hola buenos días a todos en esta oportunidad comparto este vídeo donde le explicaré cómo realizar recargas digital por clave net personas y a través del banco de Venezuela primero que nada tenemos que tener en nuestro alcance la trajeta de coordinada ya que más adelante nos ha pedido una serie de preguntas la cual por medio de la trajeta lo vamos a responder para realizar la recarga tenemos que afiliar o registrar el número que vamos a recargar para eso vayamos a una opción donde dice pago le damos clic sobre él luego donde dice servicio le damos clic nuevamente después donde dice telecomunicaciones le damos clic seleccionar seleccionamos aquí donde dice digital recarga digital luego le damos clic de inicio afiliar número bueno este llegamos a la parte final de la afiliación lo único que tenemos que colocar aquí el código ya saben 0412 y colocamos aquí el número sí después del 0412 y la descripción cada quien tiene su criterio en el caso colocaría recarga de una vez yo no haya llenado estos datos le damos clic en afiliar y automáticamente ya tiene la afiliación no guardada una vez que hayas afiliado el número que vas a recargar puede de nuevo dice pago le damos clic sobre él luego le damos clic donde dice servicios luego le damos clic en seleccionar telecomunicaciones le damos clic donde dice digital y bueno llegamos al paso final de la recarga lo único que tenemos que hacer es que le damos clic donde dice debitar tu cuenta lo habilitas luego le damos clic en seleccionar recarga seleccionamos el monto que vas a recargar luego y puedes seleccionar el número que vas a recargar una vez que nos haya seleccionado todo esto le damos clic donde dice recargar y listo amigos la recarga se hará de manera automática y instantánea bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo si les gustó y les sirvió lo más importante le puede dar un me gusta a este vídeo y bueno si quieren suscribirse este siempre subo vídeos relacionados de estos y bueno hasta la hasta pronto